F.G. Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas, tus sueños mojados, al calor del pecado. Por eso cual dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que por ti voy a morir, para mi corazón ya no vives de mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prisa de lluvia. Por eso cual dolor, hace tanto tiempo que te fuiste. Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que por ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que por ti, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prisa de lluvia. Es que ya no vives en mí, si piensas tú mala mujer que estoy acabado, ya no me voy a morir. Si te tengo malas noticias, ya me siento liberado, es que ya no vives en mí. Yo vivo sin ti, yo vivo sin ti, yo vivo sin ti, ya no me voy a morir. Ahora sé que sin ti no me voy a morir. Es que ya no vives en mí, ahora me preguntas por qué fue el adiós, ya no me voy a morir. Es que mi corazón no aguantó más dolor, es que ya no vives en mí. Por ser tan mala y trancionera, ya no me voy a morir. Mi corazón se volvió, se volvió de piedra. Ja, 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 F.J. ¡Mira para eso! ¡Mira para eso! ¡Mira para eso! Gracias por ver el video.